Contra él se corre derecho, va tomando una pelota a la coste Se calentó, no quiso jugar más, en corto revienta la pelota buscando a Antoni Sosa Cabele el ritmo del morecho, ay, 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 se quedó a corredar el juego Igualmente mete el cuerpo, la tiene el chueco, enganchó, se metió en el área Enganchó para la izquierda, terminó perdiendo la pelota porque no se pegó Enganchó hacia atrás, perdió el esférico Lleva quedando para Álvaro, le pegó la pierna izquierda Lleva quedando para Brume, y esto es la pierna derecha También la juega para Chopitea, levanta al centro y lo grito Chopitea, el gran centro, el cabezazo de todo ¡No! ¡Gol, Polo! ¡Gol! ¡De cerro! Gran gesto técnico, para un golpe de cabeza formidable Pero todo arrancó, con un centro espectacular Y abrieron la pelota para Chopitea, que es como con un guante Terminó levantando un centro soberbio Parte interna del botín derecho, se fue abriendo la trayectoria Para que el doble ritmo del Chueco Coelho Sea con un cabezazo justo y sortero Para mandarle al fondo del arco contra el palo Y nata Heble para Lucero Álvarez Puso la ventaja al equipo de Pandiani 17 minutos de este primer tiempo El club atletico, el club atletico 0-1 Racing Club de Montevideo 0 El goleador, el Chueco Diego Coelho El dirito sagrado Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel Receta perfecta, la tercera es la vencida Esta vez habilitaron nuevamente a Chopitea en el sector derecho Centro de manual del ex futbolista de Nacional para que Coelho Ingrese en el área, le gane a toda la defensa del conjunto racinguista Y coloque de cabeza la pelota en el lugar más alejado del arco de Lucero Álvarez Que nada pudo hacer para poner en ventaja a un cerro Que hacía más por la apertura del tanteador Y usted lo vive por www.vilacenso.com Por nuestra app y por la 10 10 AM Se mueve la tabla de color